PASO Número 6 Chicos, acá hay una serie acusación que no saben, Bublé, estuvo en el país, lo vimos, vos lo viste en el... Por la casa, por el tigre, por todo el fruto. Esa, por todo el fruto, bueno, ¿y qué hizo? Bueno, después tenía sus actividades que cumplir, porque tiene que... No le acansa para el mes. Entonces se fue, a dónde, a Canadá, a Estados Unidos. Viajó, boludo, no te quiero decir para que los fotógrafos no... ¡Ah! Bueno, dejó a su mujer, a Luisana López Lato, al pequeño Noah, y se tomó a trabajar, a cantar. Claro, porque tiene que estar... para pegar el alquiler. Claro, claro. Entonces tomó un avión. ¿Y qué hizo? Mirá. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mirá, mirá. A ver. Mirá. ¿Qué hizo? Está en la cabina con los polímetros. ¡No! ¡Pobres los pilotos dicen que ya tienen que estar buscando trabajo en la nave espacial! Pero ¿saben quién se calentó, señora? ¡Saceroazo número 7! ¡7! ¿Quién se calentó? ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Escuchá? ¿Que no es crezca? ¿Qué dijo Vicky Zippoytaki? ¿Por esta foto? ¿Qué dijo Vicky Zippoytaki? ¿No, no, no? No me lo digas. Después a la vuelta me lo diré. ¡No, no! Espere, espere, espere. ¡Corte rápida! ¿Por qué se cuelga de mis nolas y mi fama? A este no lo conoce nadie, dice. Y me copia la idea, Luisana, decile que pilota hay una sola, que busque prensa por otra parte. Es que el Google no necesita. Parece que los puritos le invitaron y él fue a hacerse la fotito. Pero eso es antes de arrancar, antes de despegar.